Las elecciones concluyeron y el Partido de la Revolución Democrática pide dejar atrás la confrontación política. Agotado el proceso electoral, estamos todos los partidos políticos obligados a la indispensable unidad del Estado mexicano. No detenerse en el accidente, en la coyuntura, en la descalificación fácil, la que no encuentra camino. El Partido Acción Nacional, quien obtuvo siete de las doce gubernaturas en juego, tomó la palabra al PRI y pidió no judicializar estas elecciones. Y ojalá y el gobierno, y el partido y el gobierno no hagan de una crisis electoral una crisis política. Y dejemos las elecciones donde están, concluidas, exhorto a todos, a los que ganaron y a los que perdieron, de mi partido y de todos los partidos, a que no denigre la democracia impugnando lo que saben que los ciudadanos no les concedieron en las urnas. Tras reconocer que durante estos comicios las campañas estuvieron centradas en las descalificaciones, los legisladores ya perfilen una nueva reforma político-electoral. Los spots, hay que ver qué hacemos, no para cambiar el modelo de que los spots se vuelvan a comprar, que eso no es lo que debemos de revisar, sino cómo usamos tanto tiempo en el aire para que se privilegien las propuestas por encima de los solos anuncios comerciales. Además, se adelantó que buscarán una mayor intervención del INE en las elecciones locales para generar condiciones igualitarias de autonomía en los órganos públicos electorales locales. Con información de Jessica Murillo Barragán, Meganoticias TBC.